Hola Daniel, a yo soy Fran, Daniel Samper, el único en YouTube, el único YouTuber que se atrevió a decir la verdad de una manera diferente, que se atrevió a desafiar la realidad que otros no hemos podido decir, que se atrevió a escribir miles y miles de columnas, que se atrevió a escribir 5 libros o más, que se atrevió a desafiar a unos YouTubers que generan contenidos básicos, contenidos normales. Hola, hoy les voy a enseñar cómo conseguir novia. Hola, hoy me voy de compras. No, ¿cómo es posible que salgan YouTubers a decir que Daniel Samper está desprestigiando el trabajo honorable de una comunidad de YouTubers en Colombia, cuando en realidad los contenidos son chiquis, pequeñitos, así, pequeñitos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vayamos a decir que Daniel Samper es un mamerto? ¿Cuántas columnas tienen ustedes en la revista Semana? ¿Cuántos libros han escrito? No, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos libros han leído? ¿Cuántos libros han leído? A ver, señor Don YouTuber Paisa. A ver, señorita Doña YouTuber Tal. A ver, señorito J. YouTuber Tal. Ya sabe a quién estoy hablando, ya sabe a quién me estoy refiriendo. Pero, ¿cómo es posible que ustedes digan que Daniel Samper es lo peor? ¿Cómo puede ser que solamente salga un solo YouTuber el flaco de la motocicleta, el de los mandados? O sea, todo un flaco. Hola, Daniel. No renuncies. Por favor, Daniel, no renuncie. Por favor, Daniel, no tiene por qué renunciar. Por favor, Daniel, sus críticas, sus verdades con las que habla, nos llega acá. Está representando a toda una comunidad. Está representando a una comunidad crítica. Está representando a una comunidad dolida por las injusticias. Dolida por sus pésimas leyes. Dolida por la justicia. Dolida. Porque una persona que le roba dos billones de pesos al país, va a la cárcel, sufre de estrés. Que no renuncie. Hola, Daniel. Recuerda, a yo soy Frank. Y Frank está con Daniel Samper. Que no renuncie. Y Frank es un youtuber que en este momento está muy dolido con la comunidad youtuber en Colombia por todos los comentarios malintencionados, homofóbicos que han generado hacia una gran persona como es Daniel Samper. Estoy triste, apenado, avergonzado. Pero Daniel, vamos para arriba. Vamos para adelante. Usted es el primero. Daniel, no renuncie. Apenado, avergonzado. Es más, estoy a punto de colapsar. ¿Cómo es posible, Daniel? Que salgan unos youtubers, compañeros, colegas, a decir, a desprestigiar este valeroso trabajo que usted viene haciendo como youtuber. Estrenándose como youtuber, claro. Estrenándose como youtuber. Siento pena con usted. Siento pena. Y siento pena por ellos. Claro, porque seguramente están acostumbrados a hacer los videitos encerrados en su habitación con un televisor HD, al lado el Xbox, acá los controles inalámbricos del Xbox, acá el computador. Y entonces vamos a hacer un video sobre el último paseo con mi novia. Pero cuando Daniel Samper es crítico, es columnista, es escritor, y dice, venga, los contenidos de los youtubers aquí en Colombia, por no decir que casi todos, son regulimbis. Salen unos youtubers. Paisas. Rolitos. Y dice, no, es que Daniel Samper está desprestigiando este grandioso trabajo. Este glorioso trabajo de ser youtuber, de ser partner de YouTube. Se están equivocando youtubers. Se están equivocando colegas. ¿Sabes por qué? Porque Daniel Samper es una persona que anda con la verdad. Que le dice la verdad a cualquiera. Y que les está dando dedo. Les está dando dedo. 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 Entonces, no podemos permitir que Daniel cancele su canal de YouTube. Daniel Samper, por favor, no cancele, no cancele, no cancele, no cancele, no cancele. Por favor, Daniel, no renuncie, no renuncie, no renuncie, no renuncie, no renuncie. No, señor. Daniel, no renuncie a su canal. Su canal puede ser el mejor. Daniel, comparto su idea, comparto su estrategia, comparto sus ideas. Gracias, gracias, flaco, de la motocicleta, gracias, flaco. Por lo menos Daniel no estuvo solo en este horrible y espeluznante momento. Youtuber, 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 hola youtuber, youtubers, utilicen su cabeza, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, fácil, una a los dos y saquen las mejores ideas. Gracias, sencillo, cinco, diez minutos, pero hagámoslo, pero hagamos algo bien hecho. Yo soy youtuber del año 2009, en otro canal, que no querré en este momento decir, este es mi primer video en este canal. Apoyo a Daniel, apoyo muchísimo a Daniel. Vamos Daniel, vamos Daniel, vamos Daniel, vamos, vamos. Que no renuncie.